El fuerte conflicto legal que tienen Paulina Rubio y Colate por la custodia de su hijo Andrea está perdiendo Paulina Rubio pues parece ser que el juez le va a dar la custodia a Colate la cantante está constantemente luchando para no perder a su nene Paulina Rubio ha estado en el ojo del huracán desde que hace semanas hicieron una transmisión en vivo desde su Instagram en la cual dejó mucho que desear por su notable aspecto deteriorado este video fue utilizado en su contra por Nicolás Vallejo Najera mejor conocido como Colate en el juicio que inició hace mucho tiempo para ganarle la custodia del hijo que nació del amor que algún día le tuvo a la mexicana la última audiencia se celebró en vía videollamada por las restricciones del corona en ella Colate acusó a la cantante a su hermano y a su madre de maltratar al niño e incluso alegó que ella consumía sustancias estupefacientes para poder demostrar que sus adicciones son verdad el ex de la empresaria utilizó como prueba el video de la transmisión en vivo que realizó desde su cuenta de Instagram en donde parecía estar fuera de sí y por la cual fue sumamente criticada por los internautas y medios de comunicación el juez de la corte de familia que lleva el caso en Miami, lugar donde Vallejo Najera vive con el niño sentenció que por el momento Nicolás y la artista deberán permanecer con su mamá pero después la mandan a investigar de igual manera ordenó que el pequeño debía pasar junto a Paulina Rubio el día de las madres pasado que se celebró en varios países sin lugar a duda Paulina Rubio da mucho de qué hablar pues se supone que esta vez la estrella pop ganó algunas batallas legales pero eso no significa que el conflicto haya terminado ya que la captan con algunas bebidas estupefacientes y también con unos churrazos y pericazos que ella se hacía alrededor del Instagram cuando hizo la transmisión en vivo donde se supone acallar a la cabeza y agachaba para poder echarse el pericazo y tenía también sus bebidas y sus cervezas para poder estar totalmente borracha no, 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 bájale a tu pedo cabrón Paulina Rubio la tiene muy difícil después de que está la prueba del video que subió a Instagram y también de todo lo que ha hecho subirse borracha con bebidas y también con pericazos a través de su transmisión en vivo comportamientos raros y extraños y por supuesto donde ella se le veía que estaba haciéndose el churrazo, el pericazo y también bebiendo no cabe duda que la cantante mexicana, la chica dorada está en serios problemas de drogadicción, drogas, alcoholismo y necesita superarlo de una vez con una rehabilitación para que pueda ganar la batalla y la custodia de su hijo Andrea también Colate está haciendo lo posible para quitárselo y él quedarse con el niño será posible que Paulina Rubio pueda permanecer en sus cinco sentidos o solamente tiene problemas con adicciones y el alcohol pues no logra superar lo que está pasando ahora en su mente Paulina Rubio da de que hablar con sus videos echándose su churrazo y también bebiendo bebidas alcohólicas durante su transmisión en vivo que pasó hace algunas semanas por favor te invito a que te suscribas a tu canal favorito de Todo con Lili comparte el video con tus amigos si te gustó y también dale manita arriba déjanos tus comentarios al respecto y nosotros nos vemos en nuestra siguiente emisión que tengas un excelente día y quédate en casa nos vemos a la próxima